¿Qué es la fachada y la escalera a la que los arquitectos bautizaron como La Cosa? Ambas tienen una característica en común y es que son programables. Es decir, podemos iluminar a demanda las luces que recubren por dentro la escalera y las 26.000 bombillas que forman la fachada funcionan como una gran pantalla de baja resolución. Dotar de contenido de esta infraestructura siempre ha sido un problema porque no puedes coger algo que ya exista y directamente poner aquí un vídeo, poner un juego. Hay que hacer algo especial. Y en Media Lab siempre se ha intentado poner su filosofía al servicio de esto. Es decir, abrir las dos infraestructuras lo máximo posible para que mucha gente pueda utilizarlo. Y en todos estos años se han hecho un montón de talleres, se ha generado software para poder programarlos, se han hecho videojuegos. Y lo que vengo a contaros es lo que se ha hecho este año, que es el taller de Juegos Reunidos. Juegos Reunidos es una convocatoria al estilo de las convocatorias de Media Lab. Una convocatoria en la cual solicitábamos proyectos para desarrollarlos con el hilo conductor de jugar juntos. Entonces se seleccionaron tres proyectos, después se seleccionaron los participantes y los colaboradores de estos proyectos. El equipo que organizamos esto decidimos empezar con un gran evento en el cual juntar a todas las personas que iban a participar en el taller con el objetivo de traer a otros ponentes que los iluminaran de alguna forma, que ilustraran estas posibilidades que se pueden hacer con la fachada. Por ejemplo, trajimos a Mónica Richis, que es una artista que trabaja en Barcelona con videojuegos que utilizan todo el cuerpo. A Zuraida Batter, que es una curator de contenidos holandesa, que trabaja también en el tema de videojuegos más o menos innovadores. Y Gamera Nest, que es un estudio de desarrollo de videojuegos que utilizan metodologías participativas y que son de aquí de Madrid y que además han acompañado a los proyectos durante todo el año. Y voy a contaros el resultado de estos proyectos. Por un lado, lo estoy viendo desde aquí, está puesto en la escalera. El proyecto que seleccionamos para desarrollar en la escalera se llamaba Acuarelas en la Cosa. Consiste en una mesa mágica en la cual tú puedes pintar con la mano y lo que tú pintas, los colores que tú utilizas, se representan de alguna forma en toda la arquitectura que te rodea. Para eso se utilizan sistemas de visión artificial que reconocen lo que tú estás pintando e iluminan toda la escalera. El siguiente proyecto es uno de los proyectos que se han hecho para la fachada de la plaza, Geoplano Social. Vinieron con la idea de desarrollar un tipo de juego que de alguna forma fomentara el encuentro y la colaboración entre extraños en espacio público. Entonces tienen una serie de minijuegos, de pequeñas interacciones, que tienes que ir descubriendo jugando con otras personas. El último proyecto es Serpento. El equipo de Serpento vino con la idea de desarrollar una versión del juego de la serpiente, este juego que teníamos en los móviles antiguos. Como veis, en la plaza se juega con todo el cuerpo, tanto en el anterior proyecto como en este. Y lo que hicieron fue desarrollar algo participativo, en el sentido de que la gente pudiera, de alguna forma, colaborar para ganar en lugar de tener que competir. Entonces hay un equipo en el que tienen que conseguir el máximo número de puntos posible y después juega el otro equipo. Entonces, como veis, juega todo el mundo con un dispositivo que se inventaron, que es como una especie de bombillita, que es lo que permite que el sistema siga los movimientos. Como veis, estas imágenes son del evento que hubo en octubre, en la noche en blanco. Bueno, lo que ahora se llama luna de octubre. Esto fue la presentación del primer prototipo. Y cuando una infraestructura, algo tan espectacular, se utiliza bien, lo que veis es que la gente se lo pasa pipa. Estas caras de felicidad, de la gente jugando, porque llegas a la calle y te encuentras algo inesperado. Y esto es muy importante, esta idea de reivindicar la plaza como un lugar de juego y de encuentro, y donde pasan cosas inesperadas que no pasan en otro lugar de Madrid, porque es una infraestructura muy, muy especial. Y además de esa idea de jugar juntos, también la idea de crear juntos. Es decir, es lo que ocurre en este lugar. La gente viene y se trabaja en equipo, se trabaja creando ideas que muchas veces van más allá de lo práctico, más allá de lo inmediato, con el objetivo de innovar, de crear cosas nuevas. Y también por el camino de establecer relaciones personales-profesionales, que es lo que suele pasar mucho en estos talleres. Así que nada, sin más, os invito a que vengáis esta tarde a las seis, que será la presentación de los proyectos, en la que hablarán un poquito más cada grupo de sus proyectos, y después se enseñarán en la propia escalera y en la fachada. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.